Arrastro temores, los tumores, mi esclavitud Quietudo en tus réplicas al rezar Orar, busco albergue en la cruz del sur Del sur, congelación convierte Sal, mis llagas flamés Sentir, desidia humillante Confiar, que vuelvo a nacer Fundir, tu aliento en mi aire Extirpo tumores, los rumores, dulce quietud Aún tu sexe que asundo al rezar Orar, busco albergue en la cruz del sur Del sur, galaxia me convierte Sal, mis llagas flamés Sentir, desidia humillante Confiar, que vuelvo a nacer Fundir, fundir, tu plaza en mi sangre Arrastro temores, los tumores, mi esclavitud Quietud, quietud, tus réplicas al rezar Orar, busco albergue en la cruz del sur De sur, congelación convierte Sal, mis llagas flamés Sentir, desidia humillante Confiar, que vuelvo a nacer Fundir, tu aliento en mi aire Confiar, tu aliento en mi aire Confiar, que vuelvo a nacer Dejecer, dejecer Y de tu brava en mi sangre